¿Qué es la misión de los misioneros? Jesús dice, quien reciba a uno de estos por ser mis discípulos, no quedará sin recompensa. Entonces, bueno, Dios es mucho más generoso que nosotros. Así que, bueno, invito a todo el barrio que lo reciba, a los misioneros. También estamos en este marco de las fiestas patronales, que también es un tiempo de gracia. Entonces, bueno, repito, reciban a los misioneros, van en nombre de la parroquia. Y que, bueno, que se avive la fe, como decía el Padre Miguel. ¿Qué es lo que encuentras en cada lugar o cuando viene aquí a misionar? ¿Qué acto le encuentra usted en la familia, en la gente que visita? No, se encuentran muchas cosas. Se encuentra, es como a veces la fe la tenemos medio apagada. Entonces, es eso, motivar, como te estaba diciendo, de la bracita. Motivarlos, motivarlos más, para que vengan. A veces es difícil, pero hemos encontrado de todos, hemos encontrado. Otros, que son bien positivos y otros que son medio arisco para esto. Te atienden, te atienden bien o te atienden de la puerta. Basta que reciban a la Virgen, para nosotros es suficiente. Sergio, bueno, acompañando al Padre Miguel, contanos un poquito tu historia. ¿Cuál es el mensaje que ustedes traen? Bueno, buen día a todos. Bueno, nosotros, yo vengo de Luján. Soy un partícipe de un grupo que se llama la Negrito Manuel. Nosotros estamos siempre con la mochila preparada. Donde ella va, nosotros lo acompañamos. Nosotros nada más que nos queremos reflejar al Negrito Manuel, que allá por 1630, siendo un esclavo, quedó al cuidado de la Virgen, de Luján. Y gracias a él, todavía tenemos a la imagen. Bueno, aquel entonces era todo pampa, y él quedó cuidarla. Y en una ocasión, la Virgen se le escapaba al Negrito, diciéndole, él le decía a la Virgen, dándose cuenta, decía que por qué salía. Y ella en sueño lo revelaba que era, de su parte, salir hacia lo más pobre, a lo más necesitado. Entonces el negro le decía que a partir de ese momento, si ella le permitía acompañarla. Y es eso lo que nosotros tomamos en cuenta, y le decimos a la Virgen de acompañarla. Y bueno, hoy estamos acá acompañándola. La mochila que dicen ustedes tener puesta, bueno, esto también, esa mochila está cargada de paz, de esperanza, de motivación, para que la gente pueda seguir el camino que siguen ustedes. Sí, nosotros, por ejemplo, no venimos a enseñar nada, sino que a compartir la fe, y estando la Virgen de Luján, no presente, y bueno, es eso lo que traemos. Vengo con el Padre Miguel y con Sergio también, venimos desde Luján, tenemos varias misiones encima, y bueno, venimos a compartir con la capilla medalla, un poco la fe, que la Virgen María visite los hogares, y queremos compartir eso. Esto que hacen ustedes, bueno, también es muy lindo para la gente, pero también para ustedes, también los reconforta mucho interiormente. Sí, interiormente muchísimo, bueno, pero más que nosotros, la Virgen, nos interesa mucho que la Virgen visite los hogares, y que la gente se sienta muy acompañada en la fe, como recién decía el Padre Miguel y Sergio, para que la Virgen pueda escuchar sus pedidos, visitarla, y que también acompañara la capilla medalla, para que se puedan integrar también a la fe, que está el Padre Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias!